¡Hola cocineras y cocineros! Bienvenidos a una nueva receta de Cocinando por la Vida. Hoy toca tortitas de frutos rojos, muy saludables, ideales para cualquier merienda. Para prepararlas necesitamos 100 gramos de harina de avena, 100 ml de leche o de bebida vegetal, un huevo, 100 gramos de frutos rojos congelados y 3 cucharaditas de miel. ¡Vamos a ello! Para comenzar vamos a añadir los 100 gramos de los frutos rojos. Y seguidamente le añadiremos 50 ml de leche. Así nos queda. Seguidamente le añadiremos un huevo. Añadiremos 100 gramos de harina de avena. Vamos añadiendola a cucharadas. Ponemos primero dos para que se vaya integrando todo bien. Bueno, vamos a unir y a triturar. Perfecto. Y ahora añadiremos el resto de la harina. Más o menos esta cantidad de avena es lo equivalente a una taza. Así. Una vez ya hemos quedado integrado, le añadimos los otros 50 ml de leche. Y lo echamos. ¡Qué fantástico! Mirad que bien queda. Pues esta es la textura que nos tiene que quedar. ahora precalentamos una sartén la pintamos con un poquito de mantequilla para que no se nos pegue mantequilla o margarina, no suave en cualquiera de las dos ya está caliente y ahora pondremos en el cazo como hemos hecho estas tortitas de frutos rojos son especiales para San Valentín por lo que vamos a intentar darles una formita de corazón y luego las vamos rellenando por dentro perfecto, no han quedado tan mal ahora dejamos que se hagan un poquito por ambos lados al fuego medio para que no se nos quemen pues no queda nada mal, quedan buenísimas ya veréis que el sabor queda muy rico si no son las típicas tortitas de siempre si no ya les añadimos fruta y como no llevan azúcar si queréis podéis ponerle un poquito de edulcorante el que más os guste o azúcar o lo que sea pero como luego le vamos a poner un poquito de miel por encima no hace falta ponerle azúcar ya será bastante dulce dejamos así que se dore unos 40 segunditos más por ambos lados y ya la tendremos lista y hacemos el mismo proceso con el resto de tortitas mientras se van cocinando las tortitas aprovecho para recordaros que podéis seguirnos también en Instagram y en Facebook en la cuenta Cocinando por la Vida ESP y también os encontraréis en nuestra página web cocinandoporlavida.com donde encontraréis muchísimas más recetas que seguro os encantan y os sorprenden os recuerdo que también tenéis disponible en la web las tortitas solo con tres ingredientes y que llevan plátano que a nosotros también nos encantan espero que estas las disfrutéis tanto como nosotros continuemos bueno pues aquí tenemos nos han salido seis tortitas más o menos tenemos diferentes medidas y las hemos puesto listas veis aquí tenemos una esta es la más grande que hemos preparado ahora lo preparamos será vamos a poner un poquito de miel esta miel que es natural vamos a poner con una cucharita vamos a añadirle un poquito de miel por encima para que tenga ese truque de dulzón os recuerdo que yo no le he puesto azúcar a la masa pero como tenía la idea de ponerle un poquito de miel por encima pues no lleva la masa pero en caso que lo queréis hacer con chocolate o cualquier otra cosa por encima queréis poner cualquier otra cobertura podéis hacerlo añadiendo el azúcar que rico mmm mira fantástico pues este es el maravilloso resultado de nuestras tortitas de frutos rojos ¿qué os parecen? a mí me encantan si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a like y a que os suscribáis a nuestro canal y si queréis que youtube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo solo tenéis que darle a la campanita gracias por estar con nosotros en una receta más y recuerda sigue siempre cocinando por la vida